Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, oh reina del cielo, oh madre del hijo, mi afecto prolijo, os vengo a brindar. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, mi voz y mi canto a ti se dedican. El alma se aplica, porque a festejar, escúchame atenta. Y mi canto sube, al par del querube, quisiera no estar. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, y entonces cantar, tu nombre excelente. Por eso yo quiero, que mi alma se siembre, la flor que en diciembre se debe adornar. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, mas no hay quien no quiera, tu nombre decir, con flores de abril, también adornar. Por eso te canto, y mi voz entona, su centro y corona, se ostentan aquí. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, días que yo viva, unido a tu frente, de amor permanente, Y salte de gozo, el corazón, el corazón mío, volando al envidio, me junde yo a ti. Los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal, los cielos, la tierra, te alaban, señora, como protectora. Que sois del mortal. La tierra, te alaban, ja.